Hola, soy Astaroth y en este caso os voy a hablar de un nuevo script que he hecho para ver las actualizaciones de Facebook. El script es ese que tenemos ahí, que se llama FaceNews. Le damos a ejecutar en un terminal para verlo, cómo funciona. Y se nos va a abrir ahora una ventanita que como la primera vez que lo iniciamos nos va a pedir nuestros datos de usuario. Nos dice que no ha encontrado datos de usuario porque es la primera vez que lo ejecutamos. Como vemos ahí, y ahora nos aparece que metamos dos números. ¿Qué son esos dos números? Pues para verlo podemos pinchar sobre Ayuda y nos dirá cómo encontrarlos. Esos dos números se encuentran en la dirección RSS de la página de notificaciones de Facebook. Pues ahora está en nuestra página de notificaciones. En Firefox se puede dar al botón ese que tenemos subrayado del RSS para ir a la dirección RSS. Y en la dirección RSS nos aparecen dos números. Uno es el ID de usuario y otro es la clave. Esos son los dos números que hay que poner en el programa para que funcione. Le damos a aceptar. Una vez que hemos visto la ayuda y vuelve a aparecernos el menú anterior para que volvamos a introducir esos dos números. Entonces los escribimos ahí y le damos a aceptar. En este caso lo que vamos a hacer para no poner datos aquí personales, vamos a cancelarlo y vamos a ejecutarlo con unos datos ya precargados. Imaginemos que ya lo hemos metido una vez y esta es la segunda vez que ejecutamos el programa. Vemos que hay un archivo que se llama datos o los datos que hemos cargado la primera vez que lo ejecutamos. Y lo ejecutamos ahora una segunda vez con unos datos que ya hay puestos. Entonces nos va a preguntar, nos va a decir que va a detectar los datos y nos va a preguntar, como veremos ahora. Ahí pone que existen los datos de usuario. Nos va a preguntar si queremos utilizarlos, los datos almacenados o vamos por el contrario a introducir unos datos nuevos. Si le damos abajo va a aparecer como en el mismo menú de antes. Así que vamos a usar los datos almacenados para usar los datos que hemos puesto a puesta para ello. Entonces lo primero que hace es mirar si hay una actualización respecto a la última vez que lo he mirado. Y en este caso si hay una actualización, nos dice que hay ahí algo del generador de nombres que nos ha mandado un aviso a la cuenta de Facebook. Y una vez que lo hemos visto, pues le podemos dar a aceptar. Al dar a aceptar se nos van a abrir todas las notificaciones, las últimas notificaciones que teníamos puestas. Como vemos ahí. Entonces lo hemos difuminado para que no vea exactamente lo que pone. Pero tiene dos botones, uno es refrescar y otro es salir del programa. Salir del programa lo acaba y refrescar, que le vamos a dar ahora. Ahí le hemos dado. Lo que hace es volver a mirarse y actualizaciones. En caso de haberla volvería a salir un mensaje como el anterior. Aunque en este caso no ha habido una actualización en tan poquito tiempo. Y en caso de no haberla, pues simplemente vuelvan a salir las últimas actualizaciones. Solo podemos hacer las veces que queramos para ver si han actualizado la cuenta o no. Y eso es todo.